Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan y estamos aquí en un vídeo un tanto especial En esta ocasión vengo a traeros fanmates de Pokémon de séptima generación Y bien, por si alguien no sabe lo que es un fanmate, se trata de Pokémon dibujados por aficionados No son reales de Nintendo, por lo tanto, no es que se haya confirmado ningún nuevo Pokémon Simplemente tenía ganas de mostraros lo que la comunidad de Pokémon ya está siendo capaz de crear Diseños espectaculares y la verdad es que yo lo único que he hecho ha sido ponerle estadísticas nuevas Así que antes que nada me gustaría agradecer al dibujante que la verdad voy a dejar su link del dibujante en la descripción Para que podáis entrar y echarle un vistazo ya que tiene muchísimos dibujos para séptima generación Y la verdad es que me han gustado muchísimo y por eso he metido unos cuantos en estos vídeos Así que si os mola mucho la idea ya estáis dejando un buen like por este trabajo Y nada, sin nada más que añadir, empezamos Antes de empezar me gustaría recalcar que las estadísticas que vais a ver existen en Pokémon de verdad Así que no es que estén muy chetadas del todo Por lo tanto que nadie me venga a decir que he rellenado de más las estadísticas Porque ya hay Pokémon que existen con estas estadísticas Así que vamos a empezar con el primer legendario El legendario que para mí sería el de Pokémon Sol Como vemos tiene un diseño así a lo unicornio Un diseño que la verdad atrae muchísimo Tiene un par de colores así como el Sol la verdad Y por eso he decidido hacerlo como legendario Como vemos sería de tipo Hada Tendría la habilidad Presión que es la que suelen llevar muchísimos legendarios Así que ya que estamos, se queda con la habilidad Presión Me recuerda un poco a Chernea sin la Cornamenta La verdad es que está bastante guay el diseño Tenemos estadísticas de legendario obviamente 100 en PS, 100 en ataque, 90 en defensa 150 en ataque especial Una barbaridad la verdad Este Pokémon podría ser muy bueno 140 en defensa especial Y 90 en velocidad Estas estadísticas están sacadas directamente de Kyogre Ahora vamos a ver la contraparte de este Pokémon Que sería esta pedazo de maravilla de obra de arte Que la verdad es que estoy enamoradísimo de este Pokémon Pedazo diseño para el Pokémon de tipo Dragón Con habilidad Presión Les he puesto la misma a los dos Porque no sabía que habilidad meterles a los dos sinceramente Así que como vemos Tenemos a este pedazo de diseño que es espectacular Solamente de tipo Dragón 100 en PS 150 en ataque físico Una bestialidad 140 en defensa 100 en ataque especial 90 en defensa especial Y 90 en velocidad Vaya máquina de matar Está hecha esta bestia Es increíble la verdad Me encanta este diseño Y además los colores le pegan muchísimo Así que este podría ser el legendario de Pokémon Moon Vamos ahora con el legendario mítico El de 100 puntos en todas las estadísticas Tal cual del estilo de Mew, Manafi, Victini Todos estos Aquí tenemos a un nuevo Pokémon para la séptima generación De tipo psíquico normal Habilidad autoestima Que ya sabéis que le sube el ataque cada vez que debilita un Pokémon La verdad es que Mola la habilidad Yo creo que sería una habilidad bastante buena Como vemos Tendría 100 en todas las estadísticas No hay mucho más que destacar Pero bueno Creo que podría tener otro tipo de forma Al que el tipo normal le cambiara por No sé Ahora no se me ocurre nada Diría el tipo lucha Pero se parecería demasiado a Meloeta Así que No lo sé la verdad Que se cambiara Tuviera otra forma Y que le cambiaran un poquito también las estadísticas Ahora pasemos al trío de legendarios de esta región ¿Vale? La supuesta nueva región de Pokémon Sol y Luna Pues tendría por ejemplo Este trío de dragones Vamos con el primero que es Dragón Roca Con la habilidad para rayos Que la verdad me ha parecido una buena habilidad 90 puntos en PS 85 en ataque 100 en defensa 95 en ataque especial 125 en defensa especial Y 85 en velocidad Como vemos Es un dragón de tipo roca Por lo tanto Tiene estadísticas más defensivas de lo normal Estas estadísticas son idénticas a las de Articuno Así que Como vemos Serían Pokémon parecidos Vamos ahora con el segundo dragón de la región Sería Dragón Psíquico Como vemos Tendría la vida Muro Mágico Que impediría cualquier daño Que no sea de un ataque indirecto Como vemos Tendría unas estadísticas muy similares al otro dragón Pero en esta ocasión Tendríamos 90 en PS 90 en ataque 85 en defensa 125 en ataque especial Una barbaridad 90 en defensa especial Y 100 en velocidad Estas estadísticas son de Moltres ¿Vale? Así que como veis Está muy bien para este Pokémon Que la verdad Tiene una combinación de tipos Que no hemos visto hasta el día de hoy Creo que no Así que Si acabo de cometer un fail Lo siento Pero De momento Tenemos este dragón Que la verdad es que me parece bastante mono en diseño Y por último Pero no menos importante Tenemos al dragón veneno Pedazo de diseño La verdad Tiene un punto así Que me gusta muchísimo O sea Es increíble Como ya he dicho De tipo dragón veneno Con la habilidad punto tóxico Si lo tocas Con un ataque de contacto Tienes una posibilidad muy alta De envenenarte Y como vemos Tendría estadísticas De atacante Tiene 90 en PS 100 en ataque 90 en defensa 125 en ataque especial 85 en defensa especial Y 90 de velocidad La verdad es que lo que más me atrae de este Pokémon Es su diseño El diseño está Increíblemente guapo Así que Yo creo que Este sería De los tres Mi favorito Vamos ahora ya Con los Pokémon normales De la región Por ejemplo Vamos a empezar Con el Pokémon Dragón De esta región Bueno al menos Uno de los posibles Vamos allá Con este Pokémon De tipo dragón Volador Que bueno Ya es una Es una combinación Muy vista la verdad Tenemos al lado Super evolución Que también es bastante mona Y luego de habilidad Tendría piel celeste Que es la misma Que tiene Mega Salamence Que cambia los ataques De tipo normal Por los ataques De tipo volador O sea Si tú haces un ataque rápido Será de tipo volador Y además recibirá un boost Del 30% Ahí tenemos sus estadísticas 95 PS 130 en ataque físico 90 en defensa 100 en ataque especial 100 en defensa especial Y 80 en velocidad Se podrían hacer Un tanque mixto De esto Bueno un tanque no Un sweeper mixto Como veis 130 en ataque físico Y 100 en ataque especial La verdad es que le vienen Increíblemente bien Y seguramente tendría acceso A llamarada Rayo Rayo hielo Y todo este tipo de movimientos Que saben los dragones Pasamos ahora A otro Pokémon Que la verdad También tiene un aspecto Así de dragón Pero no he decidido darle el tipo dragón Como veis Tiene el tipo hielo Siniestro Que solo lo tiene Mawile creo No Weebye Perdón Como veis tendría la habilidad Manto nieve Que cuando está granizando Le aumenta la evasión Vale No es una habilidad del todo Tochísima Vale Pero es una de las que he visto Y me ha llamado la atención Tendría 92 en PS 105 en ataque físico 90 en defensa 125 en ataque especial Que sería su punto fuerte 90 en defensa especial Y 98 en velocidad Sería un Pokémon Increíble para hacerlo Scarf Y la verdad es que sería Bastante bueno en competitivo Dependiendo de los ataques Que tuviera O sea Es bastante rápido Por lo tanto Podríamos tener Un atacante muy bueno Y yo creo que Joder Sería de tener en cuenta Por si saliera La verdad Vamos ahora con un Pokémon De tipo lucha Para esta séptima generación Ahí tenemos A este Pokémon Con aspecto de gato Así Con pantalones de chándal No sé Es un poco raro la verdad Pero el diseño me gusta O sea Típico de Pokémon En realidad Si os fijáis Estos diseños están muy bien pensados Tenemos A este Pokémon Un solo de tipo lucha Con la habilidad Puño ferreo Que aumenta los movimientos De puños ¿Vale? Como puño trueno Hielo Puño fuego Ya sabéis Luego tenemos estadísticas Bastante buenas De 95 en PS 125 en ataque físico Defensa de 80 Ataque especial 70 Defensa especial 70 Y 50 en velocidad Sería lo que más le cojearía Pero la verdad es que Si teniendo esa fuerza En ataque físico Yo creo que le viene muy muy Pero que muy bien Pokémon que sobre todo Yo creo que se utilizaría de lead Poniéndole la focus Intentando reventar Todo lo que pudiera Siguiente Pokémon Vamos a las profundidades oceánicas Para encontrarnos a este tipo de pulpo La verdad que tiene un diseño Bastante guay Tenemos a este pulpo De tipo agua veneno Con la habilidad muta tipo Ya sabéis que los pulpos Tienen la capacidad De camuflarse en el ambiente Así que le he decidido dar El Bueno la habilidad muta tipo La verdad es que le haría Un muy buen Pokémon Tenemos las siguientes estadísticas 100 en PS 90 en ataque 90 en defensa 75 en ataque especial 85 en defensa especial Y 75 en velocidad Como vemos No tiene ninguna estadística Superior a lo normal O sea ninguna Le supera el 100 ¿Vale? ¿Qué pasa? Creo que con la habilidad muta tipo Este Pokémon se utilizaría muchísimo ¿Vale? Y por eso no he decidido darle Ninguna estadística Muy muy rota De hecho creo que estas estadísticas Son de Nidoqueen ¿Vale? Que he visto que no No eran muy exageradas Así que he decidido dárselas A este Pokémon Pasamos a uno de mis favoritos De todo el vídeo Vamos con este tipo de tiburón Que la verdad mola muchísimo De tipo agua siniestro El mismo tipo que Sharpido La verdad Pero creo que mola bastante más Que Sharpido Bueno No lo sé La verdad Sharpido también mola mucho Pero es que este diseño Me ha enamorado O sea Habilidad mandíbula fuerte La misma que Sharpido Mierda Lo he hecho demasiado igual A lo mejor Pero no Ahora vamos a ver los cambios 85 en PS 90 en ataque 80 en defensa 70 en ataque especial 80 en defensa especial Y como veis No hay nada destacable Lo único El ataque que le llega 90 Puf Que novedad Pero vamos a la velocidad Y tiene 130 Ahí está Tenemos un Pokémon Rapidísimo Con el Con la habilidad Mandíbula fuerte Por lo tanto Ya tenemos movimientos Como triturar O colmillo ignio Colmillo trueno Colmillo hielo Mucho más fuertes De lo normal Así que Los 90 de ataque Son pura estadística Porque la verdad Es que sería mucho más fuerte Y tendríamos una velocidad De escándalo Además la prevolución Me gusta mucho Es así como muy mona No sé Me ha gustado mucho Vamos con un Pokémon De tipo hielo Para la séptima generación Tenemos ahí la prevolución Que es bastante mona Y evoluciona este monstruo La verdad Que mola bastante El tipo de evolución Me ha gustado Tenemos este bicho De tipo hielo Hada La verdad Le he decidido dar el Hada Simplemente Para hacer una nueva combinación Que no hayamos visto Hasta el día de hoy Por ejemplo ¿Vale? Así que Tenemos la habilidad Robustez Ya veis por donde van a ir Los tiros Tenemos 50 en PS 95 en ataque 180 en defensa 80 en ataque especial 45 en defensa especial Y 70 en velocidad No es lento Como veis No es lento Pero tiene una defensa Increíble Me diréis Ay Pero 180 Es mucho para un Pokémon Son las estadísticas De Cloister Así que tampoco nos pasemos Que Cloister Tampoco es una máquina Pero como vemos Tiene la gran debilidad A la defensa especial ¿No? Yo creo que es lo que le hace Más vulnerable A todos los Pokémon Y la verdad es que sería Interesante probarlo En competitivo Vamos ahora Con el Camaleón De esta generación La verdad Me ha gustado bastante Este Camaleón Y he decidido ponerlo Aquí en el combate Vamos con este bicho De tipo psíquico Veneno La verdad Creo que los tipos Son geniales Ya sabéis que Este tipo de anfibios Pueden incluso ser venenosos Así que mola la verdad Añadirle el tipo veneno Luego el psíquico Porque como veis Tiene un aspecto así Bastante psíquico Y la verdad Me ha gustado Tendríamos la habilidad Cambio de piel ¿Vale? Es una habilidad Que me he inventado yo Que lo que haría Sería copiar Los tipos del Pokémon Que tiene delante Sin perder el stab En sus movimientos Psíquico y veneno La verdad es que Estaría bastante Bastante guay Tenemos 90 en PS 75 en ataque 85 en defensa 115 en ataque especial Es su mayor virtud 90 en defensa especial Y 60 en velocidad Lento Pero muy potente A la hora de atacar Y con una habilidad Que creo que sería Muy interesante Vamos ahora Por otro Pokémon Vamos con este Pokémon De tipo fuego Siniestro La verdad Bastante guay Este Pokémon Me parece Muy divertido O sea Este tipo de Bueno Este tipo de forma La verdad Me ha gustado Como vemos Tendríamos la armadura Batalla Que prevendría Los golpes críticos Le he puesto una habilidad Así Típica De los Pokémon Defensivos Porque vais a ver Donde están Sus puntos fuertes Vamos allá 75 en PS 95 en ataque 125 en defensa Su mayor virtud Hasta ahora 45 en ataque especial No lo vamos a utilizar 75 en defensa especial Y 95 en velocidad La verdad es que se convertiría En un Pokémon Bastante defensivo Pero a la vez Muy rápido Y con buenas estadísticas Ofensivas Por lo tanto Creo que podría ser Un Pokémon Bastante bueno En competitivo Y bien chicos Creo que lo voy a ir dejando Por aquí Pero tengo más diseños En el tintero Así que Si veo mucho apoyo En este vídeo Puede que haga otra parte De este vídeo La verdad Porque ya se me está haciendo largo Así que Creo Que Si veo mucho apoyo En este vídeo Voy a hacer una segunda parte De esto Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Vamos a ver si llegamos A una buena cantidad de likes Y nada Espero que os haya gustado Y un saludo Porque fans